No valgo para la ciencia. Las matemáticas se me dan mal. Y la física debería ser algo más fácil. Historia. Arte. Enfermería. Biología como mucho. Y las niñas oímos esas frases cada día. Todos los días. En el colegio. En el instituto. En casa. Nos dicen que no valemos para algunas materias. Que no valemos para la ingeniería. No hay mujeres ingenieras. Que no valemos para la física. Ni para las matemáticas. No hay mujeres físicas. No hay mujeres programadoras. La ciencia es muy difícil. Dificilísima. No es para ti. Haz otra cosa. Algo más fácil. Más de chicas. Prejuicios. 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 Por eso tan pocas mujeres estudian algunas carreras científicas. Como informática. O física. O ingeniería. Por eso hay menos mujeres dirigiendo laboratorios. Por eso hay menos mujeres donde se deciden las políticas científicas. Y menos mujeres con premios Nobel. No llegamos. Porque no nos dejan llegar. No nos dejan. Pero hay un sitio. Donde las mujeres sí llegamos. Tanto como los hombres. O más. O más. Donde alcanzamos los puestos de poder. Donde decidimos. Y ese lugar se llama. Futuro. 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 Pues por un futuro en el que haya más mujeres en la ciencia. De eso vamos a hablar entre otras cosas hoy aquí en 8 Magazine Story. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tarde de viernes. Arrancando el último programa de la semana. Y lo hacemos en este viernes día 10 de febrero. Víspera de que se celebre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por eso precisamente queríamos arrancar el programa de hoy viendo este vídeo con estos testimonios. Bueno pues reales. De niñas. Y hoy también los vamos a tener porque esta mañana en el Colegio Infantes de Lara han celebrado unas jornadas divulgativas y de promoción de la ciencia especialmente enfocado a las niñas. Por supuesto dando a conocer los testimonios de algunas mujeres profesionales que trabajan en el ámbito de la ciencia. Que ha hablado bueno pues con todo el alumnado pero haciendo especial hincapié en que tanto ellos como ellas bueno pues pueden ser lo que quieran ser y que no tienen que dejarse asustar por el mundo de la ciencia. Bueno de todo ello vamos a hablar esta tarde aquí en 8 Magazine Story porque lo cierto es que las cifras están ahí y duplica o casi triplica el número de chicos que de chicas que estudian este tipo de carreras en las universidades. Bueno pues hoy queremos saber el por qué. ¿Esto es una cuestión de preferencias o hay algo más detrás? Bueno pues de todo eso vamos a hablar aquí esta tarde y lo vamos a analizar. Pero tenemos mucho más porque mañana sábado día 11 también se celebra la gala de los Goya y vamos a hablar con nuestra especialista en cine sobre las quinielas. Nos vamos a ir en directo hasta la feria de vehículos de ocasión de camaretas y también vamos a hablar de esos primeros días en donde la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en el transporte público. Todo esto y mucho más en esta tarde de viernes. Quedaos con nosotros. Hoy en 8 Magazine Story hacemos nuestra propia porra de cara a la gala de los Goya de este año. Se celebrará mañana y es la edición número 37 y hay una película candidata a llevárselo todo. ¿Cuál será? Nos acercamos en directo hasta Camaretas para vivir la primera jornada de la feria de vehículos de ocasión. Ha comenzado hoy y en ella participan cinco concesionarios sorianos. Y también hablaremos del fin de la mascarilla en el transporte público. Desde el pasado miércoles ya no es obligatoria, pero ¿seguirán llevándola los sorianos? Nos hemos subido a un autobús para descubrirlo. Y como cada viernes te proponemos los mejores planes para disfrutar de la provincia. Todo esto y mucho más hoy en 8 Magazine Soria. Y recuerda que tras su emisión puedes volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube siempre que quieras. Aquí comienza 8 Magazine Soria, tu magazine en directo. Bueno pues ya lo veis, esa tarde cargadita la que tenemos por delante en unos minutos, en un ratito, nos vamos a ir en directo hasta esa feria del vehículo de ocasión y semi nuevo que ha comenzado ya esta mañana en Camaretas, donde participan cinco concesionarios de la ciudad. Y nosotros, bueno, pues queremos ver un poquito cuál es el ambiente que se respira en esta primera jornada. Pero eso sí, nos encontramos en el día previo, no solamente a que se celebre ese día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, también de que se celebre la erupción número 37 de los premios Goya. Bueno, pues las películas que finalmente optan a llevarse el galardón más ansiado, el de mejor película, son Cinco Lobitos, Alcarras, Asbestas, La Maternal y Modelo 77. Al final, los renglones torcidos de Dios se quedaron fuera, pero sí están nominados en otras categorías. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en un ratito con Mercedes Silva, con nuestra especialista en cine y vemos cuáles son las favoritas y cómo están las quinielas para esos premios del cine, para esa gran fiesta del cine que se celebrará mañana. Todo esto a la vuelta de publicidad, así que quédense con nosotros porque enseguida comenzamos en esta tarde de viernes en 8 Magazine Soria. 4 y 22 de la tarde en esta tarde de viernes, como les decíamos, bueno, pues uno de los acontecimientos que este fin de semana también llega al cine, esa gran fiesta del cine, es la gala de los Goya que se celebra mañana y nosotros queremos conocer un poquito más de las películas que son candidatas, sobre todo a llevarse, bueno, pues ese premio, uno de los más importantes, a Mejor Película y cómo están un poquito las quinielas. Para ello estamos con Mercedes Silva, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí de nuevo en vuestra casa y nada, pues vamos así a hablar un poquito de los Goya. Bueno, pues jornada previa, ¿no? Que se celebre esta gran fiesta que vuelve en esta edición con cinco películas que yo no sé si a ti te ha sorprendido que no esté o que sí que esté alguna de ellas. Pues no, la verdad es que estaba bastante cantado, porque bueno, habían sido las películas protagonistas durante todo el año. Bueno, ya hablaremos y profundizaremos de cada película, pero por ejemplo Alcarrás ya se había llevado premio, había ganado el premio en Berlín, en la Berlinale, Cinco Lobitos también había recibido premios, bueno, todas ellas ya habían recibido premios y habían sido muy alabadas, con lo cual estaba casi claro cuáles iban a ser las candidatas. Otra cosa que no está tan claro es quién va a ganar el Goya. Eso ya, mira, como otros años que lo teníamos súper claro este año, pues puede haber alguna sorpresa o no. Pero bueno, ya vamos a hablar de ello. Sí que hay otra película que ha dado mucho que hablar este año, que ha sido la de Los renglones torcidos de Dios, que sin embargo no se ha metido entre esas cinco nominadas a mejor película, que sí lo está en otras categorías, pero que es verdad que se ha quedado un poquito más fuera. Pues podría haber estado perfectamente, porque es una película que además ha tenido bastante éxito de público, ha sido una película que ha gustado mucho y sí que es verdad que está en otras categorías, como por ejemplo la actriz principal, Álvaro Aleni, pero tampoco creo que sea la actriz que se lleve el Goya. Pero bueno, pues son cinco, entonces cinco. También hay una película que es Manticora, que es una película que está también en varias nominaciones y sin embargo no está como película, también ha sorprendido porque era una de las también candidatas. Son cinco y hay que elegir, entonces entiendo que será por eso. Bueno, pues vamos a hacer un repaso de esas cinco películas que finalmente ocupan o están nominadas en esa categoría, pues al premio a mejor película. Empezamos por la que quieras. Si quieres dejamos para el final la más favorita, o no lo sé, la que yo creo que es la más favorita lo va a ser. Venga, sí, vamos a hacerlo así, pues por la que quieras. Bueno, pues cinco lobitos. Venga, vamos con cinco lobitos. ¿Qué ha tenido de especial esta película y por qué finalmente se ha colado en esta categoría? Bueno, cinco lobitos, a mí es una película que me parece una buena película, es una película que a mí personalmente me gustó mucho, es la obra novel, es la primera obra de la directora. Espera que te digo cómo se llama la directora, porque tiene un nombre, es Aluda Ruiz de Azúa. Y mira que yo me lo estaba aprendiendo durante todo el día, pero sabía seguro que aquí no me iba a salir. Como te digo, es su ópera prima, es una película en la que nos cuenta la historia de Amaya, que es una joven de 35 años que es por primera vez madre, y entonces en ese momento pues la verdad que se le viene el mundo encima, porque ella, bueno, supongo que tenía una idea de la maternidad que no es la que luego después vive. Se siente deprimida, se siente agobiada, su pareja no le ayuda demasiado, se dedica más a su carrera profesional y entonces ella lo que hace es irse con sus padres a un pequeño pueblo del País Vasco, que es donde son sus padres. Y allí, bueno, pues encuentra con la relación que tenía con sus padres, pues cambia, porque luego después de ser madre, pues eso es lo que pasa, ¿no? Que luego ves a tus padres de otra forma. Es una historia biográfica, lo que es la directora, se supone que pasó también por este proceso, y bueno, pues la ha llevado al cine. Yo creo que es una película que además está interpretada por Laya Costa, por Susi Sánchez, por Ramón Barea, están que se salen, están todos nominados como mejores actores, principal, no principal, y yo creo que, por ejemplo, Laya Costa es una de las que yo veo como favorita, es la que se ha llevado todos los premios, en los premios Feroz y demás, como mejor actriz, así que yo creo que sí que esta es una de nuestras apuestas seguras. Bueno, y vamos con Alcarrás, otra de las películas nominadas. Pues Alcarrás es una película que, como te decía antes, venía ya de un gran éxito en la Berninale, había conseguido el Oso de Oro, el Oso de Oro que es una de las, bueno, hacía 40 años que no se había conseguido, de hecho desde la colmena de Mario Camus no habían conseguido este premio, entonces ya viene pues avalada por la crítica europea que le gusta mucho, está dirigida por Carla Simón, que es una directora que ya con su ópera prima verano 1993 había conseguido bastantes éxitos, y Alcarrás nos cuenta la historia de una familia, es en la zona rural de Cataluña, es en Lleida concretamente, y ellos se dedican a lo que es el cultivo del melocotón. Bueno, ¿qué pasa? Pues que la tierra que están cultivando no es propiedad suya, es una tierra que tienen y que les han dejado durante años, gracias a que sus antepasados habían, su abuelo concretamente, había ayudado al propietario de la tierra durante la guerra civil. Pero ¿qué pasa? Pues que ahora los herederos de estos terratenientes lo que quieren es utilizarlas para ponernos paneles solares, y ahí está el problema, claro, ahí es cuando entra el conflicto entre generaciones, el abuelo, que todavía considera que los dueños les han hecho un gran favor por haberles dejado la tierra, el padre, que cree que eso no es cierto y que se ha hecho muy mal y que no tienen que aceptar esto que les proponen, y bueno, es una forma de rodar muy peculiar, Carla Simón es una directora que parece que pone la cámara y parece que no estás viendo cine, o sea, realmente parece que estás ahí acompañando a todos los artistas, todos los actores, son actores además que no son actores conocidos, casi todos de ellos eran no actores profesionales, y bueno, pues es una película que ya te digo que concretamente en Europa ha tenido mucho éxito, así que es una de las, también apuestas, yo creo que también es una de las que puede ser vencedora aquí en los... Bueno, y seguimos con La Maternal. La Maternal, bueno, pues La Maternal es una película que está dirigida por Pilar Palomero, Pilar Palomero es una directora de Zaragoza, una directora maña, que con su primera película, Las niñas, consiguió hace dos años el Goya, y bueno, esta es su segunda película, también ha sido una película bastante alabada, nos cuenta la historia de una adolescente que se queda embarazada y que tiene que ir a una casa que se llama La Maternal, que es donde va a tener que vivir ese trance con otras adolescentes que están en la misma situación, lógicamente, siendo adolescentes no están preparadas para lo que se les viene encima, si te das cuenta, es muy curioso, porque hablamos de películas, las películas nominadas están todas, parece, interrelacionadas por los temas, en este caso, Cinco Lobitos con La Maternal. Y también es una película que, San Sebastián, por ejemplo, fue una de las películas que más gustó, incluso le dieron el premio a Carla Killett, que es la niña, le dieron el premio, fíjate, a la mejor interpretación, que, por cierto, luego en los Goya no está por ningún lado, o sea, para que te des cuenta de que a veces no es tan sencillo, y bueno, pues yo creo que esta no es una de las películas que tiene más posibilidades, pero la verdad que interesante, por supuesto, que mucho. Y la modelo 77, la historia real, basada en hechos reales de esa cárcel de Barcelona. Exacto, pues está basado en hechos reales, concretamente en el año 77, la cárcel modelo de Barcelona, en la que, bueno, pues hubo una serie de presos que se asociaron, se agruparon, pues para pedir, bueno, las cárceles de aquel momento, pues imagínate cómo eran, en los años 70, y entonces ellos lo que querían, pues eran unas mejoras, no solamente, porque además es que, concretamente el personaje principal, que está interpretado por Miguel Herrán, pues está allí y lo van a condenar 10 o 20 años por una cosa que ha hecho, que realmente tampoco el delito es tan grande, y entonces, bueno, pues se supone que era cuando estaban haciendo, bueno, era la transición, en plena transición, y bueno, con los presos políticos, digamos que estaban... Pues empezó a hablar de amnistía. La amnistía, con los presos políticos, entonces también, pues se pedía amnistía para estos presos comunes que no tenían tampoco unos delitos tan bárbaros. Bueno, y hemos dejado para el final la que parece que más nominaciones tiene, que podría ser una de las favoritas, que es Asbestas, que yo cuando llegó a esta película no pensé que iba a ser un boom tan grande como el que ha sido, y que ciertamente también tiene una temática que se relaciona un poco con la de otras películas nominadas, ¿no? El entorno rural, con España vaciada. Así es, pues a ver, Asbestas es una película que, como tú bien dices, se presenta, es una película con una gran calidad, está claro que está Rodrigo Sorogoyen detrás, está Isabel Peña, está, por supuesto, Alberto del Campo, que luego hablaremos más detenidamente, y entonces es una película, pues lo que te digo, es una película muy buena, con una gran calidad, pero es cierto que luego después el público le ha acompañado, porque es una película más taquillera hasta la fecha de las películas españolas, de todas las que están nominadas, Asbestas ha sido la más taquillera, ha durado varias semanas en taquilla, y bueno, es una película que personalmente, a mí es la que más me gusta, también creo que es la que tiene más posibilidades de ganar, nos cuenta la historia, es, Rodrigo Sorogoyen y Isabel Peña se basan en una historia real, una historia que pasó en un pueblo de Galicia, en el que una pareja de, en este caso no eran franceses, eran holandeses, llegaron allí y empezó a ver una serie de, es que no quiero contar tampoco mucho por si acaso alguien no la ha visto, entonces voy a ver si no destripo la trama. Y bueno, pues está interpretada por Denise Menoschet, que es un actor que a todos nos recuerda mucho, cuando lo vemos decimos, pero ¿de qué nos suena este señor? Y es ni más ni menos porque trabajó con Quentin Tarantino en Malditos Bastardos, en esa primera escena brutal con Christophe Wolff que compartía. Y también está Marina Foix, que es una actriz también francesa maravillosa, y está Luisa Hera, que para mí va a ser el Goya a mejor actor, en este caso le han nominado como mejor actor secundario, yo no sé hasta qué punto no tenían que haberle nominado como mejor actor principal, porque la verdad que se lo merece, él interpreta, como digo, han ido estos dos hermanos que lo que quieren es que en sus montes, porque eso no lo he contado, claro, en los montes en los que se desarrolla van a poner unos aerogeneradores, o sea, lo que es energía eólica, y entonces ellos quieren, lógicamente, que les den el dinero y salir de allí, es la única forma de salir de ese mundo rural tan terrible y tan castigado. Pero claro, varios vecinos, no tanto, pero sobre todo la pareja francesa no está de acuerdo, y entonces es por la que se crea este conflicto. Así que bueno, para mí la preferida y la... a ver si es verdad, que es la que gana. Hablamos de la temática de esta película en su día, yo creo que cuando la estrenaron, y es que es algo que, bueno, pues yo creo que aquí en Soria, en muchos municipios, a mí les tiene que sonar mucho, ¿no? Un poco esa batalla que se tiene a veces entre los que viven durante todo el año en el pueblo, y los que vienen solamente esos meses de verano, ¿no? Y cómo se vive el pueblo de formas un poco distintas, a lo mejor, y sobre todo, bueno, pues cuando llegan oportunidades o proyectos de este tipo, en los que, pues claro, cada uno puede tener unas prioridades, unas preferencias distintas. Yo creo que sí, que además hay una escena que es brutal, que es una escena que están en el bar del pueblo, y están los tres protagonistas, ya te digo, Luis Zadera, Diego Agnido y Denis Menoset, y de repente Luis Zadera le está explicando a este francés, a este... que ha venido, el francés se supone que viene a ese pueblo y lo que quiere es vivir en plan hippie, viviendo de su huerto, quiere rehabilitar el pueblo, quiere hacer una serie de cosas, y Luis Zadera le intenta explicar lo que para él supondría que le diesen ese dinero. Entonces, claro, él le dice, bueno, con ese dinero no vas a hacer nada, pero él le dice, sí, sí, con ese dinero yo tengo una serie, unos sueños que voy a cumplir. Y bueno, pues realmente es lo que te digo, que sí, esto pasaría en cualquier sitio. De hecho, las tres películas, tres de las nominadas, que eran Cinco lobitos, Alcarrás y Asbestas, fueron las elegidas en un principio para elegir de entre estas tres a la que iba a representarnos en los Oscar. Entonces, yo, por ejemplo, no había visto en aquel momento más que Cinco lobitos, Alcarrás, y yo pensé, bueno, al final fue Alcarrás la que eligieron, que al final no ha sido elegida para estar entre los nominados a Mejor Película de Habla No Inglesa. Y luego cuando vi Asbestas dije, fíjate tú, me parece que Alcarrás era una película que era mucho más local, era una película que a lo mejor en Europa sí que la entienden y que puedes gustar más, pero sin embargo no creo que en Estados Unidos la entiendan. Y sin embargo, Asbestas, yo creo que sí que es una película que es mucho más internacional, porque es un conflicto que... Se habría entendido mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además tiene una estructura de western, que es, al fin y al cabo lo han inventado los Estados Unidos, los han inventado ellos, Hollywood, y yo creo que ahí, fíjate, lo hubiesen entendido bastante mejor, sí. Bueno, de todas formas es cierto que ha sido un año en el que hemos visto películas muy interesantes, yo creo, porque... Ha sido un buen año, sí. Ha sido un año en el que, no sé, yo creo que las películas, es cierto, porque otras veces a lo mejor en los Goya siempre hay alguna que dices, bueno, yo esta no la he visto, o esto me parece como un poco a lo mejor tal, y que sí que han sido muy taquilleras todas las películas que llegan este año. Ha sido un buen año de cine español, ha sido... Ha recuperado la recaudación de los años anteriores a la pandemia, así que, bueno, por ese lado tenemos que celebrarlo. Sí que es verdad que, sobre todo, bueno, también ha habido películas muy taquilleras españolas que no están aquí, que son las típicas que siempre no están en estos premios, como puede ser la de Padre No Hay Más Que 1-3, o yo qué sé, o A Todo Tren, que son películas muy, muy, muy taquilleras y que, sin embargo, pues nunca están en estos premios. Que yo creo que ya es hora de hacer alguna candidatura, en los Oscars querían hacerlo, de hacer la película más popular, por ejemplo. Yo creo que estaría bien porque sería una forma también de premiar, pues esto que... Que a los cines os ayudan mucho, además. Hombre, por eso te lo digo, yo creo que, bueno, pues yo lo dejo caer ahí. Y es verdad que ha sido un buen año de cine español y han tenido, y bueno, y solo hay que ver las películas que, por eso te digo, que no es tan claro que el premio lo vaya a recibir a asbestas, aunque yo creo que es la favorita, porque... Pero que podría pasar un poco... Sí, un la-la-lan, nos podría pasar un la-la-lan. Bueno, pues vamos a ver qué pasa mañana, sobre todo, como decimos, en esta categoría, que es, bueno, pues un poco siempre la más importante, y a ver qué pasa en esa alfombra roja, también de mañana, en donde, por cierto, yo tengo que decir que he leído, hace muy poquitos días, que en este 2023 se van a ver alfombras rojas, prácticamente sin joyas y sin complementos, porque se lleva ahora un lujo más silencioso y es una cosa como más... Posiblemente. Sí, ¿no? Con todo esto de la recesión y tal, y tenía un nombre, además, que le habían puesto. Y es cierto que se ha empezado a ver en algunos sitios, más ausencia de esos grandes collares y tal, y tengo yo curiosidad de ver la alfombra roja. ¿Va a ser verdad o...? En Sevilla, que se va a celebrar, y la alfombra roja creo que empieza a las 7 y media, luego después la gala es a las 10, está presentada por Antonio de la Torre y por... Y Clara Lago. Y Clara Lago. Y bueno, pues sí, es una forma de ver, a ver, lo que se lleva, lo que no se lleva, y lo que decimos. No solamente lo que es la ropa, sino también los guiones, las películas, vienen determinados por el momento social en el que se desarrollan. Entonces, pues a lo mejor hay años en los que se lleva mucho el negro, hay otros años en los que se llevan mucho los colores, precisamente todo lo contrario, porque a lo mejor se piensa que el negro, por ser una época más conflictiva o tener más problemas, y sin embargo, a lo mejor luego después salen todos con colores, es una buena forma de ver, a ver qué se va a llevar. Y aparte, no sé si luego una vez que tengamos ya los galardones, vais a recuperar alguna de esas películas a lo mejor aquí en los cines, Lara, porque lo soléis hacer, ¿no? Sí, ya te digo desde aquí que si esas vestas, el domingo mismo ya tenemos la película recuperada, porque da la casualidad de que no hace tanto tiempo que ha pasado, entonces todavía tenemos lo que son los archivos de la película y sería mucho más sencillo. Si es cualquiera de las otras, intentaremos traerla, pero no va a ser el domingo, porque necesitaríamos, pues eso, que nos mandasen otra vez dos archivos y demás, pero si esas vestas, el domingo mismo. Qué bueno. Oye, y por último, esto es también un poco la antesala de otros premios también internacionales, como los Oscars, que son dentro de muy poquito, y donde hay al menos una española que se ha llevado una gran sorpresa, ¿no? Gana de armas. Pues sí, es una gran sorpresa. Yo creo que posibilidades de ganar no tiene muchas, porque bueno, parece ser que todo el mundo le da como ganadora a Cate Blanch por TAR, que por cierto es una de las películas que tenemos en los LAR actualmente, pero es verdad que solamente llegar allí ya es un triunfo. Yo creo que para ella ha sido, porque además la película fue bastante vapuleada, no fue una película que gustó demasiado, sin embargo, la película no gustaba, pero lo que es la interpretación todos coincidieron en que era una interpretación maravillosa. Así que seguro que tiene una gran carrera. Bueno, pues veremos qué pasa en todo ello. Oye, Mercedes, pues muchísimas gracias por venirte esta tarde a hacer este análisis, un poquito de cómo están esas candidaturas. Ya veremos mañana lo que pasa. Pues nada, a ver si acertamos. Ya te digo, yo creo que Asbestas se va a llevar todo. Venga, pues ojalá ya podemos recuperar también en los cines, Lara, para todos aquellos que no la hayan visto, que alguno quedará. Algunos, pocos. Bueno, 20 minutitos para llegar a las 5 en punto. Hacemos una breve pausa para la publicidad. Y enseguida estamos de vuelta, porque nos vamos a acercar en directo precisamente hasta Camaretas, donde también este fin de semana se celebra esa feria de vehículos de ocasión y seminuevos. Queremos ver cuál es el ambiente que se respira en esta primera jornada. Y oye, pues que es un planazo. Vas a ver los coches y luego tarde de cine, ¿no? Por supuesto, ya verás que ambientozo tenemos en Camaretas este fin de semana. Pues a la vuelta de publicidad nos vamos hasta allí. No se muevan. Estamos de vuelta, 13 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. Hemos dejado ya a Mercedes, que se va para allá, para Camaretas, hacia los cines, Lara. Y allí precisamente nos vamos también nosotros en esta tarde, en 8 Magazine, Soria. Se lo contábamos esta semana. Desde hoy, por la mañana, se está celebrando en el Centro Comercial Camaretas esa feria de vehículos de ocasión y seminuevos. Es la edición número 11 y son 5 concesionarios sorianos los que allí se dan cita. Podemos encontrar un poquito de todo, ¿eh? Desde coches más pequeñitos, coches grandes, coche eléctrico, híbrido. Y es que al final, bueno, pues lo que trata el mercado es de adaptarse a las necesidades que pueda tener cualquier cliente. Hasta allí nos vamos a ir porque está nuestra compañera Andrea Altelarrea. Andrea, cuéntanos, ¿qué ambiente se respira en esta feria? Efectivamente, muchísimas ofertas, pero también muchísima variedad de vehículos. Y yo precisamente, que no entiendo mucho de coches, me he parado por aquí los primeros que he encontrado para echar un ojo. Pero claro, yo necesito pedir consejo antes de comprar un coche. Por eso, Diego García, estás aquí, ¿verdad? Para ayudarme a elegir coche hoy. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Pues sí, aquí te echaremos una mano con todo el tipo de tecnologías que tenemos, que no va a ser poca. Vamos a tener híbridos enchufales, como es el caso de este Tucson, híbridos ligeros. Por ahí tenéis algún Land Rover, algún Mazda también, este Kona. Vamos a encontrar vehículos diésel, vehículos gasolina, del de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Incluso algún 100% eléctrico, tenemos por ahí también, entonces, pues bueno, os podemos facilitar toda la información. Bueno, a mí me han dicho que ahora tenemos que buscar estos híbridos o eléctricos, ¿no? Porque es la mejor forma de que podamos entrar en grandes ciudades, ¿no? Cada vez con estas limitaciones de las zonas de bajas emisiones. ¿Tenemos mucha oferta de estos coches, Diego? Sí, en nuestro caso en concreto, de los 27 vehículos que tenemos, me atrevería a decir que el 80% tienen al menos una etiqueta eco. Esto lo que nos va a permitir es entrar sin restricciones. Luego, además, nos vamos a encontrar también etiquetas cero emisiones. Y esas etiquetas cero emisiones nos van a permitir, pues, entrar todavía con menos restricciones e incluso estar bonificados. ¿Bonificados en qué? Pues, por ejemplo, en una zona azul, en un peaje, en un parking público. Va a haber una serie de varias situaciones que nos van a favorecer. Aquí en Soria, que es donde nosotros estamos, también es mejor, ¿verdad?, que utilicemos estos coches eco, ¿no? No tenemos ahora mismo restricciones, pero es mucho mejor para el medio ambiente. Sí, sin lugar a dudas. A ver, el factor ecológico está ahí, sin lugar a dudas. Entonces, en el uso diario de un soriano, podemos hacer en torno a 15-20 kilómetros, en el mejor de los casos. Y un cero emisiones, un vehículo híbrido enchufable o 100% eléctrico, van a evitar, por un lado, que emitamos poluciones. Y, por otro lado, también un ahorro económico, que es la otra parte. Claro, porque ahora tenemos los carburantes por las nubes, vamos a decirlo, Diego. Sí, están caritos los carburantes, bastante más que la luz. Esperemos también que se estabilice un poco la situación. Me has comentado que este es un híbrido enchufable, ¿verdad? No sé si podríamos verlo por dentro para ver un poco cómo sería esa autonomía. Sí, abrenos. Sí, pues bueno. La realidad es que en un híbrido enchufable, las características del vehículo van a ser las mismas que en un vehículo de combustión al uso. No vamos a tener diferencias en el uso. Lo único es que vamos a poder incluso recargarlo en nuestro propio domicilio. Con un enchufe normal sería suficiente. Hay gente que pone otro tipo de dispositivos, como puede ser un Wallbox, una caja de carga un poquito más rápida. Son vehículos siempre automáticos y que nos van a permitir hacer 60 kilómetros, en este caso, de autonomía en eléctrico puro. Y luego va a funcionar como un híbrido autorrecargable normal y corriente. Con lo cual tenemos las ventajas, si nos queremos mover en un trayecto urbano, por ejemplo, de ir sin emitir y sin gastar en combustible. Y luego, si queremos hacer un viaje un poquito más largo, pues porque nos vamos de vacaciones, pues el hacerlo sin ningún tipo de problema. Que además aquí en nuestra provincia de Soria, ¿verdad? Que tenemos muchos pueblos y además con mucho kilometraje separados. Efectivamente, pero bueno, hay que pensar que con 60 kilómetros prácticamente desde cualquier pueblo de la provincia llegaríamos a la capital. Podríamos recargar en la capital también, cada vez hay más puntos de recarga dentro de Soria y volvernos a ir. Bueno, Diego, estamos en una feria de ocasión. Vamos a hablar de lo que también nos preocupa, ¿no? Que es el dinero, estas ofertas. Cuéntanos, ¿desde qué precios podemos encontrar coches? Pues mira, os vais a encontrar coches hasta de 6.000 euros, he visto por ahí alguno, hasta vehículos de 80.000. O sea, el abanico va a ser muy amplio. Lo normal es que nos movamos en coches de en torno a 15.000, 20.000 euros, es lo que más demanda la gente. Incluso me atrevería a decir. Y de garantías, ¿tenemos la misma garantía que si estamos hablando de un coche totalmente nuevo? Sí. Ahí habría que diferenciar vehículos kilómetro cero con vehículos de ocasión. El vehículo de ocasión siempre va a tener una garantía que nos va a dar el concesionario, en este caso, de un año, perdón. Y luego los vehículos kilómetro cero va a depender un poco del fabricante. En este caso, por ejemplo, el caso que más conozco Hyundai son 5 años de garantía, no nos van a hacer ninguna diferencia. Bueno, Diego, pues yo ya me he quedado con todos estos conceptos, con tus recomendaciones. Voy a echar un ojo por todos los coches que tenéis y ahora en un ratito nos vemos. De acuerdo, Andrea. Así que nada, compañeros, me voy a echar un ojo porque aquí tenemos muchos coches a mi alrededor. Vale, pues ahí te dejamos, Andrea. En un ratito volveremos hasta allí para ver cómo se ha vivido, bueno, cómo se está viviendo, mejor dicho, esta primera jornada. Y hablar con, bueno, pues algunos de esos concesionarios, de estos cinco concesionarios sorianos que han llevado esta gran representación y que además yo creo que es tan importante porque después de estos dos años, bueno, pues un poco bajoneros que lleva el sector. Además, aquí lo que podemos es llevarnos vehículos con unas ofertas y promociones especiales, como nos contaba Andrea y además llevárnoslos prácticamente inmediatamente, sin tener que esperar, que ya saben que sobre todo en el vehículo nuevo, bueno, pues esos plazos de espera antes de poder tener disponible el vehículo, pues se han alargado bastante. Y sin embargo, con estos coches de ocasión, bueno, pues es prácticamente inmediato. Y hay algo que desde hace unos cuantos meses nos ha dado mucho que hablar y ha sido eso de que tuviéramos que continuar llevando la mascarilla, pues por ejemplo, en un taxi, cuando coges un avión, en el autobús. Bueno, pues desde este miércoles la mascarilla deja de ser obligatoria en el transporte público, pero ¿cómo se lo ha tomado la gente? ¿Se siguen poniendo la mascarilla? ¿No? ¿Era una medida que, oye, ya rascaba un poquito y había ganas de quitarla? ¿O por el contrario la gente la va a seguir utilizando? Bueno, pues nosotros nos hemos querido subir precisamente en un autobús aquí en Soria para echar un vistazo y ver cómo se han vivido estos primeros días. En concreto, nos acercamos el miércoles por allí, en ese primer día en el que ya se permitía subir sin mascarilla y esto es lo que nos contaron. Desde hoy, llevar mascarilla en el transporte público ya no será necesario. Vemos que usted lleva mascarilla. ¿Sabía que hoy ya no es obligatoria? Sí, ya lo sabía, ya lo sabía, sí. ¿La vas a ir llevando? Sí, en el autobús sí. ¿Por qué la vas a ir llevando? Por seguridad. Vale, bueno, ¿qué le parece que hayan quitado ya las mascarillas, la obligatoriedad? Bien, bien, bien. Yo las seguiré llevando pero me parece bien porque ya molesta tanto tiempo llevándolas. ¿Qué te parece que ya por fin se haya quitado esta norma? Bien, la verdad que es que si se quita en bastantes sitios, pues al final hay que quitarlos en todos. ¿Tú vas a seguir llevándola o no? No, yo la llevo en momentos puntuales pero en la mayor parte del tiempo no. ¿En el transporte público habitualmente la solías llevar o no? No, o sea, ahora sí porque era obligatoria pero bueno, a partir de ahora pues ya no. Hoy primer día sin mascarillas, ¿usted tenía ganas de que la retiraran? Hombre, claro que sí, eso por supuesto. Eso de ir siempre con la mascarilla en el bolsillo, la verdad que no. Y más, cuando te la olvidas en casa y no tienes. Pero bueno. Entonces usted ya no la va a llevar más. No, la lleva que por si acaso me la piden, pero lo prefiero sin mascarilla. Bastante tiempo hemos estado ya con mascarilla. Vale, eso le iba a preguntar. ¿Qué le parece que por fin la hayan retirado, que por fin se haya aplicado esta nueva medida? Hombre, eso es una señal de que la cosa va bien. Porque con todo lo que hemos pasado de la pandemia. Hoy primer día sin mascarillas, ¿qué le parece a usted esta nueva medida? Bien, me parece bien. Hay gente que todavía no se la quita porque son personas mayores y... Entonces pues ellos son cautelosos y entonces aún la llevan. Y algunas personas están un poco refriadillas, poco estipadas y entonces pues se mantienen todavía con las mascarillas. Pero vamos, la gente joven que está sana y eso, para ellos es una alegría. Y para usted, como conductor del bus, ¿cómo recibe esta nueva medida? Pues para nosotros después de tres años que la tenemos que llevar obligatoriamente, pues la verdad que es mucho mejor. Porque quieras o no, pues detener ahí tanto tiempo, ocho horas seguidas, pues es un agobio. ¿Se les ha hecho largo todo este tiempo? Pues sí, realmente sí. Nosotros, particularmente los conductores, nos alegramos que no la hayan quitado. Bueno, ya tenemos esta vara de protección, nos viene bien, pero vamos, para conducir y para todo nos viene mucho mejor. Hoy se podía ir sin mascarilla y usted la lleva, ¿la va a seguir llevando? Oye, pues mientras pueda sí, ya que esperamos, con 90 años que esperamos. Ya no es obligatorio llevarla, pero vemos que usted la sigue llevando, ¿por qué? Por seguridad, porque como soy muy mayor, prefiero llevarla para que no corra riesgo. Bueno, también se pasa menos frío, ¿no? Con la mascarilla. Sí, mucho menos. Mejor así. Vale. ¿Qué le parece que se haya retirado ya la mascarilla de los transportes? ¿Qué le parece esta medida? Me parece bien, porque yo creo que ya no hay tanto riesgo, porque casi todo el mundo ya tomó la cuarta dosis, entonces ya estamos bien vacunados. Es el primer día que no hay que llevar mascarillas. ¿Tenían ganas de que se retirara? Bueno, pues ganas, no sé cómo decirte, porque en algunos sitios hace falta, como por ejemplo en la farmacia y en sitios así, pues que tienes que llevarla. Pero en el autobús, pues oye, ¿ustedes ahora no la llevan, pero la van a seguir utilizando de vez en cuando? Sí, sí, yo la llevo en el bolsillo, porque tengo que entrar a la farmacia y tengo que ponérmela. Vale. ¿Y usted en el transporte público ya no la va a usar más? Hoy no la uso, pero la he usado. Y desde hoy, porque ya me ha entretenido el Rafa, si no, me la había puesto, porque la llevo en el bolsillo. ¿Por qué se la habría puesto? Pues porque aquí estamos todos con la boca abierta, ¿vale? ¿Por seguridad? Claro, más bien. Porque, hija mía, somos jóvenes y oye, nos toca un poco de lo que no hace falta. Vemos que no lleva la mascarilla. ¿Tenía ganas de que la retirara? Bastante, bastante dulce. No me parece necesario desde hace mucho tiempo ya llevar la mascarilla en transporte público cuando no se usa en tiendas, por ejemplo. Entonces, no me parece necesario ya. ¿Qué le parece entonces que se haya retirado, por fin? Que ya tardaban, ya era hora, sí, sí, sí. Ya era hora, desde luego. ¿Casi mil días utilizando mascarilla en transporte público? Ah, no os había contado. Sí, se me ha hecho largo, sí, que es verdad. Bueno, al principio sí era necesario, pero ahora, pues no, ya ha llegado el momento en que hay que llevar una vida más o menos normal, todo lo normal que podamos. Pues da lo menos opiniones para todos los gustos, desde los que, oye, pues ellos la van a seguir llevando, lo cual nos parece estupendo, hasta, bueno, pues todos los que creen que ya se hacía un poquito largo. Por cierto, bueno, que en todos esos espacios sociosanitarios se mantiene, todavía aún hay que llevarla, y yo soy de las que cada vez que voy a la farmacia, pues me tienen, me tengo que comprar una o tengo que andar ahí. ¿No les pasa a ustedes, que ya nos hemos olvidado un poquito? Y cuando vas a la farmacia dices, ahí va, ¿y ahora cómo entro? Así que nada, todos los días a comprar una mascarilla cuando vas a por algo. Por cierto, eh, que esto nos lo contaba este, bueno, pues curiosísimo reportaje nuestra compañera Beatriz Chasco, también, eh, una nueva compañera aquí en la Ocho Soria, y que, bueno, pues veremos muchísimo más. Ya lo saben, pues la mascarilla que deja de ser obligatoria en el transporte público, ahora eso sí, ustedes si quieren, pues la pueden seguir llevando o no. Era una norma que realmente, oye, pues no tenía mucha lógica, ¿no? Se había retirado prácticamente de todos los espacios, pero sin embargo, para subir a un autobús sí que tenías obligatoriamente que ponértela. Bueno, pues como decimos ahora, ese uso ya va a ser voluntario. Bueno, y continuamos, porque también mañana, se lo decíamos al principio del programa de hoy, se celebra el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Esto de que haya muchos más hombres que se dedican a la ciencia, más hombres ingenieros, más hombres científicos, ¿esto por qué es? ¿Porque realmente hay menos interés, o sea, es una cuestión de gustos, o hay algo más detrás? Bueno, pues los datos ahí están, están encima de la mesa y es cierto que parece que son puestos de trabajo, o al menos ocupaciones, a las que llegan muchas menos mujeres. Desde algunos colegios e incluso desde las universidades, nos dicen que esto, más que con las preferencias, tiene mucho que ver con la sociedad y con el patrón cultural que hemos vivido desde, bueno, pues hace muchas generaciones y muchos años aquí en España. Algo contra lo que ahora se intenta luchar desde los colegios, desde la educación más temprana. Por ello, esta mañana, en el Colegio Infantes de Lara, han realizado unas jornadas de divulgación científica, especialmente enfocadas a las niñas, en donde mujeres científicas han ido a hablar de sus experiencias. El Colegio Infantes de Lara, en Soria, ha realizado hoy una jornada divulgativa y de promoción de la ciencia enfocada especialmente a las niñas, dado que la cifra de profesionales sigue mostrando un predominio masculino en esta área. Mañana es 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y, por lo tanto, queríamos que esta efeméride no pasara de largo en el cole y queríamos celebrarlo de alguna manera especial. Entonces, se nos ocurrió la idea de traer referentes del mundo de la ciencia para que los niños y las niñas de este colegio los pudieran conocer y creímos que qué mejor referente es que las propias mamás o abuelas o otras familiares dedicadas al campo de la ciencia, pues pudieran ser estos altavoces que les contaran a ellos, pero sobre todo a ellas, que las ciencias es un campo abierto también a las niñas. Las cifras todavía nos siguen hablando de desigualdad en el campo de las ciencias, en las carreras STEM. Entonces, es una manera de tratar de compensar esas desigualdades desde la base, desde la educación, desde las primeras edades, y tratar con ello de que en un futuro estas cifras cada vez estén más compensadas y las mujeres estemos también representadas en el mundo de las ciencias. Madres de escolares, familiares y profesionales del campo de las ciencias han visitado hoy el colegio para contar sus experiencias. Hay un total de 15 familiares femeninos que se dedican al campo de las ciencias, no solo al campo de las ciencias naturales, sino también de las ciencias sociales. Soy ingeniera química y es lo que he venido un poco a explicarles a los niños. Pues porque normalmente en todos los aspectos de la vida, pues se le conoce más a los hombres en trabajos de cualquier tipo y creo que las mujeres pues también estamos aquí y aportamos mucho también. Pues nos contactaron para ver si había alguna mamá que quería ser voluntaria y participar en el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y la verdad es que me pareció una iniciativa muy buena para los niños, que al final ellos también se den cuenta de que sus mamás intervienen en todo el mundo de la ciencia, que quizás todavía tenemos ahí un caminillo que recorrer, aunque parece que ahora ya es todo como muy fácil y hay equidad, digamos, entre hombres y mujeres, pues es verdad que a veces hay como que recordarlo. Entonces yo creo que a los pequeños les viene muy bien tener esa referencia y poder ver que sus mamás son capaces de todo. Pero además tratamos de que no sea solamente una femería a celebrar en un día concreto, sino que esté presente a lo largo de todo el curso. Es decir, pues por ejemplo, uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de introducir la ciencia en el mundo femenino es el contar con referentes. En los libros de textos sigue habiendo mucha desigualdad entre referentes femeninos y masculinos dedicados al mundo de la ciencia y entonces el profesorado intentamos compensar esa desigualdad pues con el trabajo extra que nosotros realizamos. Un ejemplo, yo estoy ahora trabajando las biografías y he tratado que las biografías que han llegado al aula de mis muchachos y muchachas aparezcan hombres pero también aparezcan mujeres. Y el mensaje cala entre el alumnado. Porque antes solamente podían estar en la ciencia los hombres y ahora ya se ha dado cuenta la gente que también pueden estar las mujeres y las niñas. Pues también porque pueden hacer descubrimientos muy importantes que igual que también los hombres no los podrían descubrir o cosas así. El día de la mujer y la niña de la ciencia. Pues nos ha enseñado una señora que ha descubierto muchas cosas y nos ha dicho todos los antepasados que ha descubierto. Una jornada divulgativa y reivindicativa para recordar a las generaciones del futuro que tanto ellos como ellas pueden ser lo que quieran ser. Bueno, muy importante y además yo creo que se hable, que se reflexione sobre este tipo de cosas. Y fíjate, Laura, la profesora de este cole, yo creo que ha dado con una de las claves, que es referentes, el que también las niñas desde muy pequeñitas tengan referentes de grandes mujeres científicas en los que se puedan fijar porque, fíjate, es que nos lo contaba ella, en los libros muchas veces es que solo salen hombres. Entonces faltan esos referentes femeninos muchas veces y no solamente en el mundo de la ciencia, porque si hablamos de compositores en la música es que solamente nos han contado que había hombres. Si hablamos de inventores es que prácticamente en los libros no solamente nos han contado que había inventores hombres. Bueno, pues no es que no haya mujeres, es que muchas veces a lo mejor no se las está dando el mismo lugar o no están apareciendo en esos textos que desde muy pequeñitos en el colegio todos vemos y que nos hace crearnos y generarnos esas imágenes mentales que luego van cuajando con el paso de los años. Así que una iniciativa de verdad que muy interesante para que esas madres, esas abuelas, todas esas profesionales del mundo de la ciencia hayan compartido sus experiencias con los más pequeños y con las más pequeñas en este Colegio Infantes de Lara. Bueno, pues pasan siete minutitos de las cinco en punto de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad. Enseguida estamos de vuelta porque nos vamos a ir de nuevo en directo hasta el Centro Comercial Camaretas para ver cómo continúa esa primera jornada de esta feria del vehículo de ocasión. Y dice mi nuevo que les recordamos se va a prolongar durante todo el fin de semana. Hoy, mañana, sábado y el domingo vais a poder disfrutar de todos esos vehículos que han llevado esos cinco concesionarios sorianos y de esas promociones y ofertas especiales que para esta feria han diseñado y han hecho ese esfuerzo por tener ese gran stock de vehículos. También vamos a hacerles algunas propuestas para disfrutar de la provincia este fin de semana con nuestra agenda cultural enfocada a la provincia. Y ya lo saben, a partir de las cinco y media de la tarde tienen una cita con Sergio Recio aquí en la Ocho Soria. La programación continúa con la previa, con toda la actualidad y todas las citas deportivas que no pueden perderse de cara a este fin de semana. Bueno, pues una breve pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con todo ello. Bueno, pues estamos de vuelta, vamos ya con la recta final de nuestro programa de hoy en donde entre muchas otras cosas queremos saber el ambiente que se está viviendo y que se está respirando en esta primera jornada de celebración de esa feria de vehículos de ocasión y seminuevos que está teniendo lugar en el Centro Comercial Calmareta. Así que recuerden que se va a prolongar durante todo el fin de semana. Que son cinco los concesionarios que están participando y que han hecho un gran esfuerzo porque pueda haber, bueno, pues un gran stock, un gran número de coches que además se van a poder llevar de una forma prácticamente inmediata. Y estábamos aquí preguntándonos, bueno, pues eso, ¿eh? Bueno, pero a ver, ¿hay un poco para todos los bolsillos? ¿Se han adaptado también los precios? Bueno, pues para comprobarlo enseguida nos vamos a ir de nuevo hasta allí. Saludamos de nuevo a nuestra compañera Andrea, que sigue por allí perdida, yo creo, entre tanto coche y tanto vehículo. Andrea, bueno, cuéntanos, ¿con quién estás ahora? Efectivamente, compañeros, por aquí sigo perdida en las plantas del Centro Comercial. Ya no sé cuántos coches he visto, por cuántos he preguntado, en cuántos me he llegado a montar, porque lo cierto es que este año tenemos una gran variedad de vehículos de ocasión. Fijaros que me había fijado yo en este, precisamente en este coche, que me había gustado, y me acaba de decir Bea que ya está vendido. Buenas tardes, Andrea, es que has venido tarde ya. He llegado tarde, entonces. Y mira que llevamos desde esta mañana con este coche para arriba y para abajo. Y justo has ido a llegar y digo, lo siento, Andrea, ya no lo tienes. Bueno, que tengamos el cartel de vendido ya puesto significa que ha arrancado bien esta feria. Sí, la verdad que no es el único, llevamos desde esta mañana que ha arrancado la feria y no ha sido el único que se ha vendido. Así que, en principio, hay buenas expectativas. Bea, cuéntanos, ¿qué más vehículos podemos encontrar este año? Perfecto. Aquí tenemos sobre todo vehículos de kilómetro cero, seminuevos y de ocasión. Podemos encontrar desde toda la gama de los vehículos demo, kilómetro cero de Toyota, hasta una flota bastante amplia que hemos traído de vehículos de ocasión. Vehículos de ocasión que tenemos desde coches más económicos, para alguien que se acaba de sacar el carné y le da un poco de miedo rozarlo, de 5.000, 6.000 euros, hasta ya coches un poquito más... Vamos a verlos por aquí, de eso que me estás comentando. A ver, ahora mismo, por ejemplo, tenemos el CH-R, que es el producto perfecto para el momento actual. Quiero decir, es el SUV de Toyota, es el segundo coche más matriculado a nivel mundial. Tenemos la pegatina Eco, que ahora va a ser imprescindible prácticamente si queremos tener libertad geográfica por España. Y es un coche que está gustando mucho. Lo bueno que tenemos, que tenemos, en este caso ahora mismo, tenemos dos de ocasión, con muy poquitos kilómetros, entonces por 22.500 euros te llevas un coche prácticamente nuevo. Claro. Los clientes sorianos, ¿qué es precisamente lo que buscan? ¿Seguimos buscando gasolina, seguimos buscando diésel o tiramos un poco más por esa sostenibilidad medioambiental? Cada uno es un mundo y cada persona necesitamos una cosa. Tenemos, yo creo que la gente lo que va teniendo cada vez es las ideas más claras de lo que necesitan, entonces vienen a por ello y se dejan aconsejar efectivamente, entonces es fenomenal. Yo creo que cada uno necesita una cosa, cada persona necesita más capacidad, lo que el habitáculo interior sea más grande, si tiene más familia. Hay gente que lo que necesita es la versatilidad que te puede dar un coche más pequeñito para moverte por el centro. Hay gente que necesita otro tipo de coches, pues porque necesitan un modelo 4x4. Es que como tenemos aquí de todo y además en las tres plantas, yo creo que todos los concesionarios que hemos venido hemos puesto hincapié en que los clientes se tengan que ir con un coche sí o sí porque tenemos de todo. Bea, ¿a mí qué me aconsejarías? A ti el RAV4. ¿Por qué? Pues porque es un modelo, no es tan grande como puede ser un Land Cruiser, pero es un todocamino, es un modelo SUV, es híbrido, vas a reducir muchísimo el consumo, reduces las emisiones, son coches muy seguros, llevan todos los sistemas de seguridad activos. Pero y este lo veo un poco grande para mí, ¿no? Que no, que no, que no. No, no, no es grande, no. Además ten en cuenta que tienes 10 años de garantía con Toyota, que de aquí quiero decir que aunque hoy lo veas un poco grande, quizá dentro de año y medio necesites más espacio. Nunca se sabe. Yo no lo veo grande. Y si este lo ves grande, pues te puedes ir a un Corolla como este. Este yo creo que igual es más de mi tamaño, ¿no? A mí que me cuesta un poco aparcar, yo creo que este otro día mejor. Yo tengo este, yo tengo este con tres meses, el Corolla, un coche más bajito, muy versátil, consume poquísimo, yo lo llevo a 3,1, a 3 litros los 100 y yo estoy encantada, estoy encantada. Bea, pues si te parece, me vas buscando las llaves para que lo pueda probar. Sí, ahora mismo lo abrimos. Y a vosotros, nada, animaros a que vengáis a la feria de coches de ocasión, una amplísima gama de coches que además estarán durante todo el fin de semana, desde hoy hasta el día 12 de febrero, además en horario muy amplio, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Bueno Andrea, pues muchísimas gracias. Ahí te dejamos que te des un paseíto más porque lo cierto es que hay muchos coches por ver, aunque no sé si le ha faltado alguno por subirse, que los ha visto todos por dentro y por fuera. Y lo mismo pueden hacer ustedes si se acercan hasta allí este fin de semana y ver la amplísima variedad de vehículos que hay, y que yo creo que sin duda es uno de los atractivos principales de esta feria. Bueno, pues 5 y 20 de la tarde en esta tarde de viernes. Y antes de despedirnos vamos con un apunte más, y es que de la mano de la Diputación Provincial también queremos repasar algunas de las actividades o bueno, hacerles algunas propuestas para disfrutar de la provincia a lo largo de este fin de semana. Lo hacemos con nuestra agenda cultural y con algunas de las actividades más interesantes que estos días encontramos en diferentes municipios. Este sábado a partir de las 8 de la tarde en Abejar en el Hotel Lava Rosa se celebra la sexta gala de premios taurinos Memorial Enrique Martínez. En Ágreda, la obra de teatro El Ñaque de Celestina, una representación englobada dentro del programa de circuitos escénicos de Castilla y León. La compañía Goliardía Teatro presenta esta obra en el espacio escénico El Fuerte, una obra que aborda cuestiones como la educación afectiva y sexual o el papel de los adultos en las relaciones de los adolescentes. Y también el sábado en San Esteban de Gormaz tendrá lugar la representación teatral a protestar a la Gran Vía. La compañía Los Absurdos Teatro representará la obra a protestar a la Gran Vía en las antiguas escuelas, las escuelas cine, y lo hace dentro de la programación de circuitos escénicos de Castilla y León. En esta obra nos cuentan cómo en la sociedad actual pensamos una cosa, decimos otra y hacemos la contraria. Un ejercicio de equilibrismo mental al alcance de pocos. Hay quien lo consigue, al resto siempre le queda ir a protestar a la Gran Vía. Bueno, pues ya lo ven, también estas obras de teatro, estas obras teatrales que encontramos dentro de esos circuitos escénicos de Castilla y León en Ágreda y en San Esteban de Gormaz este fin de semana y bueno, pues que nosotros vamos a estar como siempre muy pendientes de todo ello. Y por cierto, que bueno, aún no se lo hemos contado, pero a partir de la semana que viene estaremos también muy pendientes de todas las actividades. También en muchos municipios de la provincia ya nos han presentado sus programaciones para el próximo carnaval, así que a partir del próximo martes hablaremos también de los desfiles, de los pregones y de esos concursos que va a haber, bueno, pues desde Golmayo, Almazán, San Esteban de Gormaz, que tengo que decir que a mí el carnaval de San Esteban de Gormaz me gusta muchísimo y me parece que hay un ambientazo siempre. Bueno, y que vamos a estar en muchísimos más municipios como Arcos de Jalón, etcétera, etcétera. Así que a partir del martes aquí en 8 Magazine Soria hablaremos también de los carteles y de la programación de diferentes municipios. Esta semana hemos hablado solamente de los de aquí, los de Soria Capital. Muy poquito queda, ya nos iréis contando también, si tenéis ya los disfraces preparados. Mira, yo no sé de qué me voy a disfrazar, es que con este frío hay que darle una vuelta aquí en Soria, ¿a qué se puede hacer? Y con esto nos despedimos por hoy. Eso sí, quédense en la 8 Soria porque la programación continúa. Se quedan con Sergio Recio y con toda la actualidad deportiva de cara a este fin de semana que además está cargadita. Mañana se presenta la Copa del Rey de Volei que se va a celebrar aquí, bueno, pues en marzo, dentro ya también de muy poquito. El Numancia que se la juega contra el Sabadell este fin de semana y el balonmano que está que se sale. Bueno, pues todo eso se lo cuenta ahora mi compañero Sergio Recio. Yo les deseo una muy, muy feliz tarde y un muy feliz fin de semana y ya lo saben, el martes volvemos a vernos aquí, como siempre, a partir de las 4 y 10 en 8 Magazine Soria. Sean felices. Adiós.